El Congreso del Estado solo le está dando largas a la discusión y aprobación de los matrimonios igualitarios, asegura Julieta Hernández Camargo, presidenta de Si hay Mujeres en Durango, quien además reconoce que no se aprobarán estas uniones por cuestiones político-electorales, y es que gran parte de la población pertenece a sectores católicos y cristianos quienes están en contra de estas uniones. Tiene que llamarse matrimonio, no hay vuelta de hoja. O sea, dicen que matrimonio viene de matriz, pues sí, salario viene de sal y ya no nos pagan con sal. Entonces, no es… y además la Corte, que es la encargada en este país de cuidar la constitucionalidad de las leyes, ya lo afirmó, ya lo dijo, ya hay jurisprudencia al respecto, no hay vuelta de hoja, no es más que retrasar. Yo pienso que por razones políticas, ahorita el no aprobar ese asunto, incluso yo creo que no lo van a aprobar en esta legislatura, pues por la votación. Hay muchos grupos católicos, que son católicos y de otras religiones, creo que también cristianos, evangelistas, o sea, de varias religiones que están en contra de la denominación de matrimonio. O sea, ellos andan luchando porque no se sabe matrimonio y creo que ellos se van a esperar a que pase esto. Pero les recuerdo a los diputados que uno no debe trasladar sus creencias personales al ejercicio de lo público. O sea, pueden profesar cualquier religión porque el tener una religión también es un derecho humano, es libertad de creencias en México, pero uno no puede trasladar sus creencias personales al ejercicio de lo público. Ahí son derechos humanos, no es asunto religioso, Durango es un estado laico, México es un país laico. No se puede considerar que uno traslade su creencia personal, o sea, aunque no les guste a los grupos religiosos, de acuerdo a la corte, es matrimonio y es entre personas del mismo sexo y es un hecho en todo el país. ¡Gracias!